¡Uh! ¡Qué blanco! Perdón, pero todavía hay información de Star Wars. Muy a mi pesar, muy a mi pesar, todavía hay cosas que decir. Y resulta que Han Solo está fracasando en taquilla. Sí. No le está yendo nada bien. 296 millones de dólares hasta ahorita, en todo el mundo, en todo el mundo mundial. Ahora, ¿cuánto costó? 250. O sea, apenas están saliendo. Y más 150 millones de promoción, entonces creo que todavía no recuperamos. No. No, todavía no recuperamos. Y casi 600 millones ha recaudado Deadpool 2. Bueno, pues sí. Y se estrenaron prácticamente al mismo tiempo, por lo menos en muchos lados del mundo, al mismo tiempo. Sí, muy mal, muy mal, pero todavía no está destruida la franquicia de Star Wars, obviamente, ¿no? Es un pequeño paso para atrás, un pasito para atrás. Pero vamos a ver qué ocurre el siguiente año con el episodio 9 y los siguientes spin-offs. Entonces, tu tema, que sea la de Manuel, Solo, Solo, Solo. Solo, Solo, Solo. Oye, a mí sí me gustó. Yo sé. Me gustó mucho, me pareció una, me pareció una película. Pero, ¿sabes qué me recordó? Las gozosas matines de la infancia. Y como de que te llevaban tus papás a ver la matiné. Recuerdo que el cine costaba 30 pesos, el venustiano Carranza, checosano. Pero la matiné costaba 15 pesos. Y entonces, este, te pasaba una película que no era de estreno, pero siempre era una película padrísima. Este. Gulliver. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero esta es, es un ídolo de matiné. Es decir, la película no tiene, fíjate, ¿quién le está rompiendo su mouse? Deadpool. Deadpool es un personaje cínico, este. Corriente. Sí, pero bueno, todo eso se disfruta. Es una, son películas, es una película brillante. Pero, pero la otra, la otra sí es como muy, mira, sencillita, ¿me entiendes? Tiene la sombra del episodio 8, en donde te dicen prácticamente que ya, que te olvides, ¿no? Que te olvides de todos los personajes que querías, porque esto es algo diferente y esto es para la nueva generación. Entonces, pues, dividió al público. Pues sí. Y trae esa sombra a cuestas. Pero tiene, pues, el origen de Chewbacca es padrísimo en la película. Sí. Chewbacca es la onda. O sea, ¿cómo, cómo aparece Chewbacca? La, 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 que aparte si no lo esperas, porque todo el tiempo estás así, ¿a qué hora va a salir Chewbacca? Obviamente. Chewy. Chewy. No, y luego descubres que en efecto se llama Jesús, José de Jesús, de hecho. Por eso lo de, por eso lo de Chewy. 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 Y se apellera vaca, entonces. Sí, exacto. Chewbacca. No, ese se llama José de Jesús. José de Jesús vaca. Entonces de ahí lo de Chewbacca ya luego ya decía, como es bien cábula, este, Han Solo. Pero no, se llama José de Jesús, entonces es Chewy. Padrísimo. No, no, ya, pero ya hablado en serio, me gustó. No, 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 no viste, en terapia intensiva, sí, en terapia intensiva salió, este, salió Nicasio reseñándola, y entonces está el doctor Netas así, no me acuerdo a quién pone en su lugar. Y ya llega Nicasio y dice, Nicasio, ¿qué va a poner hoy en el cine club? Y dice, solo una película de Star Wars, el doctor. Y dice, ¿cuál? En la que, en la que, en la que, en la que pasa esto, en la que se le llama de Hot. No, así se llama, solo una película de Star Wars. No, entonces diga, solo, una película de Star Wars, para que se entienda. El Han Solo. Ay, es muy bonito. Pobre Han Solo. Han Solo. Pues sí, la verdad es que sufre, es un romántico. Pues está padre, a mí me gustó mucho, me gustó, me gusta, me gusta el actor. Aiden. Eren Rich. Aiden Eren Rich. Aiden Eren Rich, me gustó, me gusta mucho la secuencia del que se están robando un tren, se están robando un tren. Y una vez más, fíjate, estoy diciendo puras cosas que, puras cosas así de, que sea Popocaté, si no, lo de los volcanes está horrible. Y se están robando trenes. Trenes aquí, horrible. Pero, pero claro, es que dices pirata, y te imaginas, o sea, te viene a la mente una, una imagen romántica de unos tipos que eran súper libres, se iban por el mar, este, secuestrando barcos. Pero claro, secuestraban unos barcos en otro siglo. Claro. Pero ahorita dices pirata y salen unos somalíes, así de, este. Sí, el Capitán Philip. Ajá, sí, exacto. El doctor. Este, el cara, la del Capitán P. Jims. Sí. Así le decía, en caso, la del Capitán P. Jims, el doctor. Son bien malos. Pues, pues, sí. ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues, los piratas de. Los piratas, los volcán, no se puede ya decir nada, mi fan. No, está muy mal todo. Y la del, y la del Parkinson, me cae, me cae, que no era intencional. No, esa no era intencional, yo lo sé. Este. Pero, bueno, Claudia no puede con eso. Pues, perdón. ¿Eh? Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. No le va bien a la película de Han Solo, yo la recomiendo ampliamente, ampliamente. Regresamos.